Buenas tardes amigos, bienvenidos al segundo avance informativo de Todo Deportes para el miércoles 25 de mayo de 2016. Son las 12.30 horas y estas son las noticias más relevantes. Las alarmas se encendieron en el campamento de Deportivo Xuchitepeques por las constantes molestias en los pies que tiene el delantero Omar Salazar, producto de las ampollas que se hicieron después del partido de ida de las semifinales en Malacatán, San Marcos. Sin embargo, el sudamericano viajará a la capital con el plantel Venado a la espera de su evolución. El cuadro suroccidental tenía previsto viajar hoy a las 3 de la tarde, pero problemas de logística podrían retrasar el viaje para el jueves por la mañana. En España, Javier Mascherano, central argentino del Barcelona, estaría dispuesto a abandonar el club catalán al término de la presente temporada para fichar por la Juventus de Turín en Italia o algún equipo de la Premier League, según informan hoy varios medios de la ciudad condal. Según publica el rotativo Sport, el jugador incluso ya habría alcanzado un principio de acuerdo con el campeón italiano y firmaría un contrato para las próximas tres temporadas. Dicha vinculación incluiría un salario sensiblemente superior al que percibe en la actualidad, aunque todo queda a expensas de una negociación entre el equipo turinés y el Barça. En Inglaterra, José Mourinho y el Manchester United negocian este miércoles por segundo día de la contratación del entrenador portugués, mientras que se especulaba que Zlatan Ibrahimović podría ser uno de sus primeros fichajes. Además, la prensa internacional también asegura que el segundo gran fichaje de la era Mou en el United sería el delantero francés Karim Benzema. Y el capitán de la selección germana, Bastian Schwansteiger, convocado con Alemania para disputar la Eurocopa pese a su reciente lesión en la rodilla, se mostró este miércoles ante los periodistas muy confiado en poder participar en las citas de Francia. El jugador de 31 años aseguró que ha hablado con el equipo médico y con los fisioterapeutas y que todo parece ir bien, aunque resaltó que desconoce si el trabajo realizado le permita ser competitivo. Y los invito para que nos siga con más información deportiva en Twitter arroba todo deportes guión bajo pl